Muchísimas gracias Nayeli, muy buenos días, 10 jueves, casi viernes, pero no sin antes mostrarles esos videos que están dando la vuelta en las redes sociales y que son una tendencia. Y comenzamos nada más y nada menos que con este video. Le platico que una usuaria de TikTok grabó el momento exacto en el que un cocodrilo se comió un dron, así como lo ve usted en pantalla. Esto sucedió en un paseo en Florida, Estados Unidos. En el video se puede apreciar cómo el dron se acerca al reptil. Este lo ve por unos segundos y de repente se lo come, se comió la cámara. El cocodrilo comenzó a masticar el dron y rápidamente el humo salió de su boca, logrando comérselo. Por fortuna, y lo que dice ahí la chica de TikTok, dijo que no, al cocodrilo no le pasó nada, solamente se comió el dron y hasta le quedó hambre. Pero pues ahí pudimos ver en las imágenes cómo este reptil se comió al dron, ¿verdad? Y seguimos y continuamos con otro videíto también, pues de un superhéroe, un superhéroe. Y usted se preguntará como por qué o que déjeme le platico. Un trabajador de la construcción editó un asalto, adivine cómo, lanzando un costal de cemento desde el segundo piso a los delincuentes. Esto sucedió en Lima, Perú. Fue un motociclista que se encontraba en el celular y en el que iba mensajeando y de repente que llegan dos hombres en una motoneta y que le querían quitar el celular y que sí, que no, y que el trabajador agarró el cemento, agarró el costal de cemento y se los aventó y estos huyeron, ¿verdad? Como le platicaba, eso sucedió en Lima, Perú y pues este señor frustró este asalto y pues no pasó a mayores, ¿verdad? Por fortuna, no pasó a mayores. Y seguimos con otro videíto también muy peculiar y chistoso y que, híjole, a esta ministra lo pusieron en un apriete y nada más y nada menos que su hijo. El hijo de Carmen Sepuloni, ministra de Nueva Zelanda, interrumpió una entrevista por Zoom de una manera pues muy particular. Le platicó que mientras su madre ofreció una entrevista, su hijo entró a la habitación sonriendo de manera traviesa y pícara y sosteniendo una zanahoria que, mira, usted va a ver con una forma como que muy peculiar en que entre la mamá se le quiere quitar la zanahoria y que sí, que no, que sí, que no. Pues ahí pudimos ver que estaba un poco, un poco curioso esa zanahoria, pero no lo voy a platicar más y vamos a ver aquí un fragmento de este video. ¿Qué le pareció la travesurita que hizo el hijo de esta ministra, verdad? Y le quiero pedir que nos escriba sobre los videos que vio, si le gustó, si no le gustó, qué opina y que sea a través de una nuestras diversas redes sociales y que nos sigan como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram, Twitter y hasta YouTube. Yo soy Karlo Mosigo, que tenga un excelente jueves y nos vemos hasta mañana.